Bienvenido, bienvenida, estás entrando en el espacio de tu mente donde la imaginación altera la realidad, la puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura, estás entrando a tu yo cósmico. Esta es una meditación y entrenamiento basado en la observación para vaciar tu mente. El Dr. Jacobo Grimberg lo llamaba fluir en el sillón, una meditación fundamental para reconectar contigo y el universo. Es la llave que abre la puerta de los viajes astrales y la conexión con tu yo superior. La meditación es muy simple. Vas a enfocarte en tus cinco sentidos, uno a la vez. Empezaremos con el gusto durante un minuto, luego el oído durante tres minutos. Te sigue la vista, el tacto y el olfato, agregando más tiempo entre cada uno de ellos. Tú no tienes que preocuparte de nada. Yo daré las indicaciones en su momento. Si dentro de tu meditación se antepone un pensamiento, saldrás de él, luego lo observarás y dejarás que se vaya, volviendo así a tu concentración. Por último, antes de empezar, inyecta energía a esta práctica. De esto dependerá tu éxito. Vamos a comenzar. Ponte cómodo. Estírate si lo necesitas y relaja todos tus músculos. Cuando estés listo, cierra tus ojos. Relaja tu cuerpo. Deja caer toda tensión que pudiera haber en tu cuerpo. Hazte consciente de que este es tu momento. Ningún pensamiento es más importante ahora que este eterno momento. Solo estás tú. Comienza con el gusto. Enfoca tu atención en el sentido del gusto. Este se encuentra en tu boca, en tu paladar, pero también en tu mente. Imagina una deliciosa fruta. Estás a punto de morderla. Intenta sentir el sabor de esta fruta durante un minuto. Disfrútala. Puedes cambiar de fruta si así lo deseas. Enfócate en ello, que ningún pensamiento más que esto te interrumpa. Hazlo ahora. Hazlo otra. Hazlo otra. Hazlo otra. Hazlo ahora. Hazlo otra. Bien, ahora es turno del oído. Enfoca toda tu atención en lo que puedes escuchar. Mantente tranquilo y escucha. Si algún pensamiento interviene, obsérvalo, déjalo ir y vuelve a tu práctica. Enfócate en el oído. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo acá. Hazlo acá. Hazlo ahora. Gracias. Gracias. Ahora vamos más profundo. Sin abrir tus ojos, presta atención a la negrura que hay en tus párpados. Observa las formas que pudiera haber en ese punto. Para este ejercicio vamos a incrementar más el tiempo. A partir de aquí, cuando escuches la palabra, enfócate. Sabrás que se refiere a que dejes de pensar y vuelvas a tu ejercicio. Que tu energía se dirija a tu práctica. Comienza ahora. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Un nivel más, pon atención a tu tacto. Dirige la atención a tus manos, a tu cuerpo, a los límites de tu piel, donde termina tu forma y comienza el espacio. Mantente enfocado en ello. Si un pensamiento llega, obsérvalo, deja que se diluya en el infinito y vuelve a tu ejercicio. Comienza ahora. Comienza. 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 Gracias por ver el video. 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 Enfócate. Recuerda tu propósito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Siéntela. Imprime energía y atención a tu respiración. Comienza ahora. Gracias. 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 Infócate. Gracias. 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 Enfócate. recuerda tu propósito. Gracias. 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 Cada vez que hagas esta práctica, avanzarás un paso y comenzarás a sentir una paz extraordinaria. Querrás quedarte ahí. Mañana vuelve a esta práctica y notarás algo diferente. Tus pensamientos cesarán cada vez más y comenzarás a sentir una misteriosa plenitud. Y si continúas, comenzarás a fluir en el espíritu, en el sin yo, y te unificarás con el infinito. Gracias. Esta práctica ha terminado por hoy, pero la aventura apenas comienza. Sigue meditando. Gracias. Y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.